Vamos con la información rápidamente, les quiero contar esta historia que nos confirma una, que los milagros sí existen y dos, que cuando no te toca, no te toca, o como dicen, cuando no te toca, aunque te pongas y cuando te toca, aunque te quites. Vean por favor este video. Color dorado, placas dobladas. Vean nada más, qué cosa quedó prensado. Vean lo impactante de este choque. Bueno, todo esto que están viendo en pantalla ocurrió en Villahermosa, en esta autopista que va precisamente de Villahermosa a frontera en Tabasco, cuando estos dos trailers impactaron este vehículo sedán y lo dejaron así, debajo de la caja de uno de ellos. Todos pensaron lo peor, evidentemente, después de ver eso, evidentemente pensaron que el conductor había fallecido hasta que ocurrió esto. No lo puedo creer. Pero ve qué va a pasar ahorita, ¿qué tal? A ver. Tres, dos, uno. Sí, güey. Sí, está vivo, está vivo. Sí, está vivo, está hablando, dicen por ahí. Ahí quitan la puerta y ahí sale la pieza. Por su propio pie salió este hombre de este choque allá en Tabasco. Que, o sea, de verdad, es un milagro. Bueno, ¿están de acuerdo? Sí, 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 absoluto. O sea, es un milagro. Afortunadamente, este señor, como lo estamos viendo, sobrevivió. Y no solamente sobrevivió, sino que bajó por su propio pie de este auto. Salió ineso. Bueno, ahora se sabe, de acuerdo a un medio tabasqueño, que esta persona es un profesor llamado Belisario Morelos y trabaja en el Tecnológico Nacional de México, en el Campus Entla. Ahora, este Belisario, este señor, pues quiere recontactar a estas personas que le ayudaron a bajar del automóvil, que lo auxiliaron, que dijeron, está vivo, vamos a sacarlo, se está gritando, para agradecerles en persona. Ojalá que se armen una carnita asada, porque tienen muchísimo, muchísimo por lo que celebrar y festejar. Y agradecer. Y agradecer, qué cosa. Agradecer, sobre todo, exactamente. Qué bueno, maestro Belisario, que se encuentra bien y que sobrevivió a esta tragedia, ¿no? Uf. Guau, muy bien. Qué cosas. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas, a información internacional. Les voy a contar la historia de Bobby, que acaba de ser reconocido como el perrito más viejo de todo el mundo. Es el perro de Panchito. ¿El perro de Panchito? ¿Cuántos años tiene tu perro, Panchito? ¿Cuántos años tiene? Pues ya muchos. ¿Ya muchos? Bueno, Bobby en esta ocasión, ¿cuántos, mi Luis? Muchos, muchos. Muchos años. Bueno, Bobby en esta ocasión tiene 31 años. ¿31 años? En 1992. Bobby y yo tenemos la misma edad. ¡Ay, qué cosas! ¡Ah, perro! Bueno, pues este perrito y su mano están de fiesta porque tienen que celebrar que lo acaban de nombrar el récord Guinness como el perrito más viejo de todo el mundo. Míralo y no se ve de crépito, ¿eh? No, no se ve muy mal, ¿no? La verdad es que no. Como Panchito. ¿Qué quieres decir? Bueno, este perrito y su mano son originarios de Conqueiros, que es un pueblito que está allá en Portugal, en donde ha vivido toda su vida. Y no solamente eso, no solamente fue reconocido, sino que armaron un tremendo pachangón, invitaron a cerca de 100 personas, hubo platillos de carne, de pescado, croquetas, de todo hubo en ese festejo. Lo que sí dice su humano, que después de que Bobby fue nombrado como el perrito más viejo de todo el mundo, pues muchos reporteros fueron a su casa a quererle tomar fotos, a querer hacer la nota, que el reportaje, que el otro, que el otro. Pues tuvo que entrar a un chequeo médico porque la verdad sí se cansó bastante eso de bajar y subir escaleras que posa para la foto y ahora que come, y ahora que camina, y ahora que ve. Pues que sí, que sí le afectó un poquillo, pero que ya se encuentra muy bien. Lo estresaron. Lo que sí, está bastante repuesto el Bobby, ¿no? Sí, está... ¿Come bien? No, el Bobby no. El Bobby no. No, dije el Bobby, dije el Bobby. No, dije el Bobby. Ahora de qué estamos hablando. Ahora, pues también está repuesto la Bobby. Oye, cada año, o sea, es por siete, ¿no? El año de los perros. Es lo que dicen. Es lo que dicen. O sea, tiene más de 200 años el Bobby. Siete por tres, sí, es 217. Sí, 217. Exactamente. Oye, pero, o sea, imagínate la morocha que ya murió. Que en paz descansen. Que en paz descansen. Su perrita. Mi perrita duró 16. ¿Ese está extrañado? Y este perro lo doble. Sí, es una maravilla. Su mamá también fue muy longeva, pero no tanto como él. La mamá duró 16 años también. Sí, 16 es como lo... Más, sí. Sí, lo más. Ay, Bobby. Pero bueno, ahí está el perrito más viejo de todo el mundo.